¿Va a ser panel? ¿Va a ser panel? Lo que sí vemos con toda certeza es que el CEDEX fue un montaje que hizo el anterior gobierno para engañar a todo el mundo y esto ha generado una gran desconfianza entre el sector privado y el gobierno y para nosotros es un tema lamentable. Pero estamos trabajando la mano con ellos y juntos estamos ciertos de que vamos a transformar a este Estado. ¿Sería una operación diferente la del CEDEX? Sí, lo que sí es absolutamente cierto es que el modelo con el que operaba el CEDEX no es viable, no funciona y está todo el mundo enojado. ¿Qué fortalezas tiene el Estado de Puebla? La primera es la ubicación. Somos un punto clave como puerta hacia el sureste mexicano y esto es un dato que nos es muy útil para venderlo y para promoverlo en otros entornos. Tenemos conectividad terrestre en la zona gelópolis y metropolitana, muy importante, y estamos conectados casi de manera equidistante hacia el puerto de Veracruz, que nos permite salir para el Atlántico, y hacia Acapulco, que nos permite salir hacia el Atlántico y el otro lado es el Pacífico. Entonces, desde aquí prácticamente podemos embarcar hacia Oriente o embarcar hacia Europa o vía marítima, llegar a Norteamérica, a través de Houston o cualquier puerto de los que están en esa costa. Tenemos suficiente acceso a energía eléctrica y ustedes pueden decir, ay, pues eso cualquiera, ¿no? O sea, te conectas y ya estás. Ustedes piensen en las industrias. Las industrias requieren consumir una gran cantidad de electricidad. Por aras del destino y porque somos la puerta del sureste, resulta que la zona en donde se genera la electricidad en el país es el sureste. El Estado de Veracruz, el Estado de Chiapas, el Estado de Tabasco, generan electricidad. Y las líneas que conducen la electricidad en dirección hacia el norte y hacia la Ciudad de México que creen, atraviesan el territorio poblado. Entonces, en Puebla tenemos electricidad de sobra para el desarrollo. En tanto que nosotros prácticamente ponemos una subestación y nos colgamos de la electricidad que tenemos un teléfonio eléctrico, la gente en Coahuila pues tiene que pensar en hacer toda una instalación mucho más sofisticada. Y se ha duplicado la inversión del gobierno en los últimos años, lo que tiene pues una base mucho más sólida pensando en el futuro. Tenemos una infraestructura suave que nos permite ser un polo de atracción en la educación. Este es un ejemplo de lo que estoy hablando. Tenemos una gran cantidad de universidades que nos permiten estar con algunas de ellas en estándares mundiales.